Helados, helados, heladitos, heladotes, paletas de todos los sabores, fresa, chocolate, vainilla, venga, 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 tenemos paletas de crema, paletas de hielo, llegó, llegó, llegó el heladero. Helados de crema y de frutas, colores brillantes como pinturas, quiero probarlos todos uno a uno, cada sabor es como un regalo en el mundo. En el escaparate, brillan como joyas, frescos y cremosos, como caricias rojas, chocolate y avellana, una tentación en cada cucharada, el deseo de saborearlos, no conoce de parada. Helados, helados, heladitos, heladotes, paletas de todos los sabores, fresa, chocolate, vainilla, venga, 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 tenemos paletas de crema, paletas de hielo, llegó, llegó, llegó el heladero. Con deliciosas, sabrosas, ricas paletas, venga y escójase, tenemos todos los sabores, piña, chocolate, mango, fresa, vainilla y mucho más. Venga ahora mismo que estamos cerquita con los helados para refrescarnos el día, engríete con un heladito, engríete con dos, te lo mereces. Y en esta ocasión hemos traído unos helados especialmente para ti. Ven y escoge tu helado, estamos aquí mismo pasando por tu calle, aprovecha esta promoción, aprovecha, compra estos helados, helados de todo sabor, helados para ti con amor. Venga, venga, venga y escójase estos deliciosos helados. Helados de crema y de frutas, un placer que el verano disputa, piña con guayaba y melocotón, cada helado es un capricho de inspiración. Dejaré que el viento me guíe hasta el lugar donde los helados se derreten sin cesar. En la cola pacientemente esperaré, voy un cono o un cucurucho que me haga soñar. Helados de crema y de frutas, sonrisas que la vida ejecuta. Quiero llevarme uno para siempre y en cada bocado sentirme presente. Fin que celebramos con helados en mano, el dulce encanto que nos deja sin palabras en vano. Cada helado es un recuerdo que se gaba, de veranos que se atesoran en la memoria que se gaba.